¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Lo primero que yo dije a mi esposo fue, le digo, que si habíamos estado todos ahí, nosotros habíamos muerto. Francisco, le cuento. Estamos haciendo una misión para Ecuador para que la gente que se dio sin nada después del terremoto, estamos construyendo 10 casas. Venimos a cambiar la historia de esta gente. Cuando vas a profesional como voluntario, ponés el corazón. La vida no termina por algo que se acabó. Cada mañana es una oportunidad para recomenzar. Eso tiene el potencial lo de inspirarte o frenarte. Nosotros escogemos nuestros hermanos. Piedra, papel, tijera. Canoa, la reconstrucción. Domingo 16. OnDirectTV. Domingo 16. Domingo 16. Domingo 16.